Ahí está, está grabando Mucha luz aquí Dame tus huellas para usar las de zapatos Dame tus dudas para hacer una mujer Usa mis manos para hacerte una escalera Hasta las uñas y volar a donde sea Mientenme un poco para mantenerme atento Hazme una maca con el mi guante de la luz Dame tu risa para los tipos en vera Quítate el peso de los besos que te sobran Es tan difícil respirar El aire en que no estás es tan difícil Dame tus sueños para hacerte una de ademas Dame el pasado para no quitarte el cielo Que lo que te está sobrando a mí me salva la vida Dame tu llanto para llorar contigo Dame el misterio de tus ojos cuando duermes Dame el aire cuando exhalas para ver si te respiro Para ver si te respiro Con tu amor tan disfrazado Y mentiras tus inventos Y tu odio enamorado Y el reloj matando el tiempo La pasión en decadencia La emoción en bancarrota Sufrirá la descendencia La sinfraz de tu boca Va Para bien o para mal Ya se escribió Para bien o para mal Ya se archivó Para bien o para mal Se nos jugó Con tu historia y mis antobos Con tu llave y mis arrojos Para bien o para mal Se terminó Se terminó Que hace un hippie en la oficina De una orca en la piscina De una monja en carnaval ¿Qué haces tú cuando estás sola? Ya pusiéndote en las olas De un pasado De los dos ¿Qué hago yo cuando el domingo Es por la tarde? Y el campeón se hace cobarde Y pregunta ¿Dónde estás? Ya no estoy para los versos de Neruda Si en mi cama no figura Ni un buen beso de alquiler ¿Qué hace luz sin Mona Lisa? Un modista con camisa ¿Y qué estás haciendo tú? Sin mí ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? Malgastando en cualquier cama Lo que se nos dé la gana A vengarnos de los dos ¿Qué hace luz sin Mona Lisa? Un judío sin camisa ¿Y qué estás haciendo tú? ¿Y qué estás haciendo tú? Sin mí ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú? ¡Suscríbete a mí! ¡Suscríbete a mí! ¡Suscríbete a mí! El problema no fue hallarte, el problema es olvidarte El problema no es tu ausencia, el problema es que te espero El problema no es problema, el problema es que me duele El problema no es que mientas, el problema es que te creo El problema no es que juegues, el problema es que es conmigo Si me gustaste por servir, ¿quién soy yo para cambiar? Si me quedé queriendo solo, ¿cómo hacer para obligarte? El problema no es quererte, es que tú no sientas lo mismo ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? ¿Cómo encontrar una pestaña a lo que nunca tuvo ojos? ¿Cómo encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco? ¿Cómo encontrar en la cena los besos que no me diste? ¿Y cómo deshacerme de ti si no te tengo? ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? Es que el problema no es que juegues El problema es que es conmigo ¡Vamos! Especial de Navidad Los niños El problema es que el problema es que en la cena ¡Vamos! Especial de Navidad